Buenas noches, nueve personas fueron asesinadas en hechos aislados ocurridos en las últimas 24 horas en diferentes municipios del departamento de Nariños, entre ellos Tumaco y Samaniego. El gobernador del departamento, John Rojas Cabrera, quien estuvo hoy en la conmemoración de los 110 años de la vida administrativa del municipio de Los Andes, Sotomayor, se refirió a estos hechos. El día de ayer, anoche, muertes en varios municipios, cuatro fueron en Samaniego, en zona rural y en zona urbana, en Tumaco también tres homicidios y eso complica bastante el tema de orden público, por eso el llamado es a todos, creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para garantizar la paz en nuestro territorio. En este momento se está llevando a cabo un consejo de seguridad en Samaniego, esperemos que las autoridades nos den a conocer qué han sido, cuáles han sido los móviles, cuáles han sido los motivos para estos homicidios que sucedieron en el departamento. Esta semana se estará cumpliendo un consejo ampliado de seguridad en el municipio de Samaniego, en donde es escenario nuevamente la violencia. Con la Cámara de Robert Zambrano, en Pasto, Winston Viracachapava, Teleplacífico Noticias, más cerca de la región.